Desde la Casa de Quiñones, muy buenos días, un saludo muy especial a todos nuestros compatriotas por el 196 aniversario de la Independencia del Perú y dentro de esa independencia tenemos 76 años de la inmolación de nuestro héroe José Quiñones González y Día de la Fuerza Aérea de Perú. Desde aquí los invito a participar el domingo 23 en esta su casa, la Casa de Quiñones en la Fuerza Aérea de todos los peruanos.